Empezó la Copa América. Hay una cosa de loco. Por fin, dicen todos, por fin, fútbol, por fin. Claro, somos felices todos. La verdad que ya no los aguantamos. Vayan, reúnanse todos en un bar y no vuelvan nunca más. Estamos con nuestro gran compañero desde Brasil, con Alejo Rivera. Empieza la Copa América mañana. Y Alejito, querido, hermoso, Argentina... ¡Uy! Argentina contra Colombia, hermoso de mi vida. ¿Cómo andás, Maju? ¿Cómo estás? Qué linda presentación. Casi que me emocionás. Yo ahora acabo. Bueno, sí, la verdad que estoy un poco quebrado. Maju, acá también nosotros estamos esperando que empiece a rodar la pelota, porque ya llevamos tres días. No nos podemos quejar. Estamos en Salvador de Bahía. Es una ciudad maravillosa, con 30 grados de temperatura en este momento, con un sol. Ahora tiene alguna nube, pero es un día de playa total. No, no, mira celeste. Y en una zona... Sí, mirá lo que es el cielo. Nada. La zona del estadio, porque nosotros recién debatíamos con el camarógrafo, hacemos el fondo del dique de Tororó, que es ese, que es hermoso, que tiene las bahianas, ahí africanas, allá del otro lado, y tiene todo este popular barrio, que no es una favela, pero es un barrio muy popular, allá como escenografía. ¿O damos como espalda el plano del estadio? Porque mirá, se va a dar vuelta Mauricio, nuestro camarógrafo, y ahí es el estadio donde va a jugar Argentina frente a Colombia, mañana a partir de las 7 y media de la tarde, la Arena Fontenova. La verdad que estamos en una previa linda, en un ratito acá va a haber una conferencia de prensa, hay muchas camisetas colombianas, o varias camisetas colombianas, no sé si decirte muchas, pocas argentinas por ahora, pero me parece que mañana los compatriotas van a llegar seguramente, en buen número. No sé si vamos a superar a los colombianos. ¿En las calles de Bahía se ven argentinos o nada tampoco? Nosotros hemos visto argentinos, sí, pero en grupos pequeños, no en grupos muy grandes, no en la locura del Mundial. Está muy caro para el de ahora. No es el mismo dólar del Mundial del dólar de ahora. A comparación de, y además a comparación de los colombianos, sí, por supuesto, ni hablar que la diferencia de un año para acá es tremenda, pero a comparación de los colombianos que anoche nos contaban, que para ellos es barato venir acá, para ellos es barato venir acá. Por eso no sería extraño, ahora les voy a preguntar, ahora les pregunto en vivo. A ver eso. Acá hay una pareja, hola, y hay colegas. Buenas, ¿se puede? Estamos para Argentina, estamos en vivo. Colombia, ¿de dónde vinieron? Neiva Huila, al sur de Colombia. Sur de Colombia. ¿Cuántos kilómetros hacia acá? Más o menos. No, pues unos 4.000, no, no. ¿Pero en qué vinieron? ¿Avión? En avión. Neiva, Bogotá, la capital de Colombia, en bus y avión hasta Lima, Lima, Sao Paulo. No, pero dieron la vuelta al mundo para llegar acá. Todo por la Selección Colombia, el amor que le tenemos al fútbol, la pasión que es esto. ¿Son pareja? Sí, señor, pareja. ¿Cuánto hace? Hace 15 años. ¿Han recorrido el mundo mirando la Selección Colombia o es la primera vez? Es la primera vez que viajamos a ver la Selección fuera del país, porque en el país, en las eliminatorias y en los partidos que tiene la Selección en Barranquilla, Bogotá, ahí estamos. Si están con confianza, juegan con Argentina. No llegamos como nos gustaría llegar a nosotros, pero juegan con Argentina. Argentina, con Argentina es un país grande, siempre los partidos son muy duros, pero estamos seguros que vamos a hacer una buena presentación y, bueno, que gane el mejor. Muchas gracias, que lo disfruten. Bueno, fíjate, Maju, fíjense, chicos, en el piso. Todo Colombia por ahora, todas las camisetas colombianas. Claro. Azules, amarillas, vengan ustedes también. Mientras hablo con ellos, estoy tratando de pescar alguna argentina, pero se hace difícil. Resultado, no vinieron, dice. Sí, algunos hay, algunos hay. Resultado para mañana. 2 a 0, ganando Colombia. 2 a 0, Colombia. 2 a 0, ganamos. Desde Barranquilla. ¿Mal nos ve? No, pero Colombia está muy bien. No es que ustedes estén muy mal, es que nosotros estamos muy bien. Pero si ustedes también tienen entrenador nuevo, igual que nosotros. Sí, sí, pero nosotros se ha complementado muy bien. Dos partidos amistosos, los 2-3-0 y se ve un juego. ¿De dónde venís y cuánto gastaste? Si se puede saber, si me podés hacer una conversión a dólares. Bueno, yo vengo de un pueblo muy cercano a Cali, el pueblo se llama Huacarí, es en el Valle del Cauca. Compramos los pasajes empezando el año, pues no nos salieron tan caros en comparación. Yo, en dólares podemos decir que unos 3.000 dólares. ¿Alejo? Todo. Alejo, pregúntale si tiene algún tipo de cábala. Si los colombianos en general tienen cábalas, antes de los partidos. ¿Son cabuleros los colombianos? ¿Tenés cábala? Yo no, yo realmente no la tengo. Yo pienso que depende como amanezca uno en ese día, como esté físicamente y como esté mentalmente más que una cábala. Y su pronóstico, el pronóstico para el partido. Suerte a partir del próximo partido. Bueno, bueno, muchas gracias. Claro, muy bien. Eso suerte para el próximo. Muy bueno, claro. Alejo, Alejo. Que me vaya pésimo. Alejo, ahí estoy viendo un carrito, que yo no sé si es cerveza. Preguntá cuánto sale una cerveza. Dale, vamos, vení. Vení, Mauri. Ahí te salió. Lo vivo a nuestro camarógrafo porque es. Le salió el alcohol, ¿viste? Pero fíjate. ¿Quién quiere tomar? No, para saber a ver qué está caro. No solamente hay cerveza. A ver, ¿qué más? Hola, amigo. ¿Se puede? ¿Cuánto sale la cerveza? ¿Cuánto sale la cerveza? Tres reais. Tres reais. Cuatro reais. Cuatro reales la lata. ¿Qué serían? Cuatro reales. ¿Cuánto es? ¿Y esto, qué es esto? ¿Coñac de jengibre? Aquí, a dos de tres reais. ¿Este sale tres reales? Coñac. Coñac, mira. Esto para cuando estamos con algún problema en la voz. Coñac de jengibre. Muy bien, Alejo. Te digo que es un aguardiente. Treinta y cinco mangos. ¿Está bueno esto? Tres reales. A ver, vení. Este me dice, toma uno. Está trabajando, está trabajando. Está trabajando. Está trabajando. Toma uno porque es bueno. Solo después del trabajo. Después del trabajo. Cuida, cuida el trabajo. ¿Todo bien? ¿Y las gaseosas? Mañana juega Messi acá. ¿Para comparar con...? ¿A cuánto comparar? Hoy juega 9 y media, pero no ahí. Joga en São Paulo. Para comparar con la Argentina. ¿Y mañana juega Messi acá? No entendí. Messi, Lionel Messi, ¿yoga mañana aquí? Yoga. ¿Gusta Messi o no? ¿Vos sé Neymar? Solo Neymar. Neymar, es Brasil. Neymar. Está con algunos kilómetros. La gaseosa, para comparar con la Argentina, ¿cuánto sale? Gaseosa. ¿Cuánto sale la gaseosa? Tres hay. ¿El refresco y el refresco? Suca es tres. ¿Todo tres? Sí, claro. Todo por tres. Todo por tres. Que sí son tres. ¿Y a cuánto...? Está relajado. Pero ¿cómo es la... Todo por tres. Una gaseosa en pesos, ¿cuánto sería? Un real, un real, doce pesos. Esa es la conversión aproximada. El señor del puesto no se inmutó, ¿eh? Para nosotros está salado. Claro, está saladito. Bueno, Alejo, yo te digo, comprate una botella de plástico, llenala con agua el hotel, porque no hay plata para mandarte para que compres un coñac. No, por eso estoy solamente con agua mineral, Maju. Para exagerar, si vas acá a la cancha, ¿cuánto te sale la gaseosa también? Treinta y seis pesos no es tan caro. No es tan dramático. Acá te puede salir hasta cincuenta. Sí, genial. Bueno, Alejo, te mandamos un beso enorme. Enorme, enorme. Gracias, como siempre. Un placer verte y tenerte. Un beso para todas ustedes ahí. El placer es mío. Gracias, gracias. Un beso grande. Beso, disfruta.